Aquí está su bebé, señora. Mi amor, mi bebé hermoso. Ha terminado su control. Tiene una bebé muy saludable, señora Wu. Que Dios la bendiga. Muchas gracias, doctor. De verdad no sé cómo decirlo. Pasó por algo muy difícil. Usted y su esposo son muy valientes. Felicidades. No sé cómo pudo hacerlo. Mi esposo controló la situación. Uy, precioso. Fue un parto muy complicado. Gracias a Dios, todo salió bien. Le deseo lo mejor para su bebé. Crecerá fuerte y sana. Que así sea. ¿Qué ocurre, mi ángel? Mi preciosa. Hija mía hermosa, eres mi vida. Gracias, Dios, por darme mi hija, mi bebé. Nació mi ángel. ¡Mi ángel ya llegó! ¡Mi bebé ya llegó! Mi esposo está loco. ¿Ya viste a papá, mi ángelito? Nos trajiste mucha felicidad, amor. ¡Mi bebé ya nació! ¡N является mi. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé ya! ¡Mi bebé ya!